Encuéntrame en París, adivina al elenco viendo a sus ojos Encuéntrame en París es una serie juvenil que nos cuenta la historia de Elena, una princesa rusa de 1905 Se está entrenando para ser bailarina en la ópera de París, pero por accidente viaja en el tiempo hasta el año 2018 ¿Puedes reconocer a las chicas y chicos del elenco viendo sus ojos? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!